Una comisión conjunta de la Fuerza Armada y la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, profundiza las investigaciones de los militares y miembros del organismo antinarcóticos involucrados en el alijo de 1.000 kilos de comisado en el puerto de Jaina, Oriental. El 16 de noviembre reveló hoy una fuente cercana a la investigación. La policía informó que fue recuperada la motocicleta marca Z3000, modelo CG150, color rojo, año 2016, a nombre de Delvis Quiñones Castillo, que había sido robada en la fecha 7-4-2018, al señor Miguel Ángel Uribe, dominicano mayor de edad soltero, residente en la calle principal del municipio de Sosúa, en esta ciudad de Puerto Plata. Fue recuperada mediante operativos realizados en diferentes sectores de la ciudad de Puerto Plata. Dicha motocicleta será entregada a su propietario.